La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días ...que es una situación que no ha ocurrido en los 40 años de democracia ni tampoco antes y que tiene que ser una oportunidad para la universidad pública y para la Universidad Nacional de Río Cuarto en particular esta que estamos atravesando Entonces, ¿por qué entendemos que es fundamental sostener el sistema universitario público nacional? Me parece que el espaldarazo que puede darle la universidad, el tratamiento de esto en asamble universitaria puede ser muy fortalecedor para la institución Sería más que bienvenido que podamos justamente mostrar a este gobierno nacional y a cada actor, inclusive legisladores de la ciudad que están representándonos en el Parlamento Nacional inclusive los candidatos y las candidatas a la Intendencia de la Ciudad, etc. mostrarles por qué es importante sostener la universidad que hemos sabido construir entre todos y todas La comunidad universitaria en primera instancia tome total dimensión de lo que significa la situación por la que atraviesa nuestra universidad y el sistema universitario en conjunto y también para que puertas afuera de la universidad se conozca cuál es el estado de situación por la que estamos atravesando apoyo también la moción del consejero Lobera en que es necesario reunirnos en asambleas Yo no acuerdo con que nosotros necesitemos una asamblea universitaria para decir que defendemos la educación pública Disculpenme, pero lo venimos diciendo en todos los ámbitos que podemos Lo hemos hecho a través de pronunciamientos, de comunicados No creo que este sea el contexto ya de que necesitemos una asamblea universitaria para salir a decir esto ni para salir a visibilizar lo que es la universidad y lo que la universidad significa e impacta en el sistema regional, económico, productivo, social todo lo que la universidad hace hoy por la sociedad Hay algo que me llamó poderosamente la atención en una reunión diaria que yo tuve esta mañana en donde se plantea que, bueno, ya el tema no hay plata como algo taxativo y al cual hay que adecuarse y en ese sentido la intención es decir, bueno, tenemos esto, entonces no podemos gastar más que esto Bueno, si nosotros nos vamos adecuando a eso de alguna manera estaremos dando la razón de que estamos despilfarrando el dinero del Estado o del pueblo argentino en favor de las universidades creo que eso es un error monumental por lo tanto me parece bien que nosotros de alguna manera indiquemos desde el Consejo Superior a través de una asamblea o como sea la información para que todas las que están en la universidad ya sea estudiantes, docentes, no docentes, graduados tengan en cuenta la situación por la cual estamos atravesando no me parece menor que nadie haya dicho que estamos en un proceso electoral en la universidad y este no es cualquier momento estamos viviendo un momento de democracia electiva donde vamos a elegir de hecho en lo personal soy candidato entonces este no es también cualquier momento porque digo coincidiendo con el diagnóstico con sus más y con sus menos yo coincido pero también tenemos que encontrar coincidencias en el cómo actuar a partir de ese diagnóstico y el cómo actuar implica formas y también implica tiempos también implica tiempos yo no voy a acompañar en este momento no voy a acompañar una asamblea universitaria cuando estamos en un proceso electoral no sé cómo lo ven distinto, quién lo ve distinto claramente el tema de la convocatoria asamblea no es un tema nuevo es una necesidad todos coincidimos en que ese es el espacio y el ámbito genuino para que como comunidad universitaria y no solo comunidad universitaria sino fundamentalmente en una interacción genuina con el resto de la ciudad de Río Cuarto todos los sectores y la región es el ámbito genuino para que podamos debatir un modelo de universidad yo me atrevo a acompañar de alguna manera la propuesta de realización de una asamblea siempre y cuando se defina luego de las elecciones que son absolutamente inminentes más allá de las autonomías y autarquías que vamos a defender siempre en este momento estamos interpelados como sistema educativo nacional y me atrevo a decir no solamente universitario entonces creo que ahí es donde tenemos que tener como un equilibrio entre el accionar interno y el accionar con el afuera en pos de avanzar también en la defensa de lo que entendemos más que genuino para todos los argentinos pero de manera colectiva yo también les comparto una opinión y que más allá de entender que todo ámbito de debate y reflexión desde el punto de vista digamos epistemológico por definición no debería interferir no debería interferir en ningún proceso eleccionario por el contrario debería enriquecerlo creo que como están dadas las cosas y teniendo en cuenta la inminente elección 9, 10 y 11 de abril yo no estoy en desacuerdo a que convoquemos a una asamblea pero adelanto que para mí analicemos la situación presupuestaria analicemos los informes que cada uno quiera tener la transparencia en esta universidad debe estar garantizada no tiene que quedar en manos de la voluntad de un funcionario de turno porque son fondos públicos entonces debe estar garantizada las facultades saben que cualquier información que requieran la van a tener disponible entonces creo que el debate se puede dar perfectamente podemos definir después de las elecciones cuando convocar a la asamblea podemos tener toda la información también de las facultades en relación a la ejecución presupuestaria del año anterior y con eso digamos bien abultado en relación a información poder dar el análisis de fondo de la situación que tuvo que tiene y que podemos llegar a tener en función lógicamente a lo que el gobierno nacional defina como política